Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Nos acercamos rápidamente al último día del mes de abril. Todo este mes Dios nos ha acompañado y hoy empezamos una nueva semana laboral. Que Dios pueda seguir en tu corazón y podamos atesorar toda la palabra que Él tiene para nosotros. Hoy lunes 29 de abril, la matutina de jóvenes trae como título, Fraternidad. El texto bíblico se encuentra en el libro de Mateo capítulo 11 verso 29 y nos dice El indio acudió ante el cuartel del general Juan Álvarez y ofreció sus servicios en el ejército liberal que peleaba contra los conservadores en México. Era el siglo XIX. Iban a darle un trabajo de mozo, pero como sabía leer, le dieron algo que hacer en una oficina. Pasados unos días, llegó una carta para el licenciado Benito Juárez y el indio la reclamó. ¿Así que usted es el licenciado Benito Juárez? ¿El que fue gobernador del estado de Oaxaca? Preguntó el lugar teniente. Sí, señor, contestó el indio. ¿Y por qué no lo dijo, señor? ¿Qué tiene eso de especial? Con el tiempo, el licenciado Benito Juárez llegó a ser presidente de la república. Pero el país seguía agitado. Al fin tuvo que huir de la ciudad de México porque los enemigos de la constitución liberal le hacían la guerra y se refugió en Veracruz. Una mañana le pidió a una empleada de servicio del hotel donde había instalado su gobierno que le trajera un poco de agua para lavarse la cara. La mujer, al ver su perfil indígena, replicó. ¿Sirvase indio? El guardia que lo custodiaba le dijo con enérgica voz. ¿Así respondes al señor presidente de la república? Al ver a la empleada temblando de pies a cabeza, el señor presidente soltó una carcajada y todos sonrieron también. La empleada le trajo el agua y se afanó por atenderlo. El presidente Juárez se distinguía por su humildad, el timbre de gloria de las almas grandes. Nadie fue más humilde que Jesús, el rey del universo, quien siendo igual a Dios, descendió a la condición de hombre, siervo, se humilló a lavar los pies de sus discípulos y ofrendó su vida en sacrificio a la justicia de su padre y en beneficio para la humanidad. Solo siendo humilde podía sanar a los enfermos sin cobrar, multiplicar el aliento sin aceptar la gloria de los hombres, acallar a sus adversarios sin envenenarse. Pídele a Dios que te imparta de su humildad, sirve a tu prójimo sin otro interés que su bienestar y si algún día te toca dirigir a otros, acuérdate de Jesús y comparte como Él. Querido joven, querida señorita, una muy buena experiencia que a nosotros nos debe servir. Siempre ser humildes, servir al prójimo y servir a todos, a nuestros semejantes, por igual. Que Dios te bendiga en este cometido y siempre pidamos su dirección. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes, la conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!